Hola, soy Carlos Pérez Yo, Adelia Vamos a hacer una cover de Te perdiste mi amor de Thalía y Prince Royce y esperemos que os guste Compartid, compartidlo, eh Besitos Que mi piel me mudé en tu ser Solo quise ser esa mujer Siempre te cuidé Nunca te fui bien Y que me te juro como a nadie I wanna know Just let me know How could you let me walk away? I wanna know I gotta know I call you to set my life away All the road that we made Somebody please explain Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor And you don't know Dejaste mi cama llorando Oh, 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 oh Cada uno perdió Lo que muchos me han logrado Ni soñando Ni soñando Y yo te perdiste mi amor And you don't know Y yo te perdiste mi amor Esa que tanto deseaba I wanna know, just let me know How could you let me walk away? I wanna know, I gotta know I could you just take my love away? Are there all that we made in? Somebody please explain The fact is en amor, hey yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor, llorando Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando No, 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 no Royce Y Lady Pig Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y llorando Dejaste mi cama llorando Te perdiste mi amor Oh no Nunca supiste cuánto Te perdiste mi amor Y hoy Hoy podemos remediarlo No sé qué nos pasó ¿Por qué no lo intentamos De nuevo? De nuevo Te perdiste mi cama llorando Te perdiste mi cama llorando Te perdiste mi cama llorando